Uno, que está presionando el balón, dos, que estáis en línea de pase, tocando esta línea, a cada bote y a cada movimiento del balón hay que moverse, como si fuésemos una medusa en el mar. He dado un bote, siempre aquí, tocando, tocando, si él se mueve y tú te mueves, yo ya estoy más en línea de pase porque estoy un poquito más en lado fuerte, tú ya estás un poquito más en ayuda, pero tocando está. ¿De acuerdo? Cuando yo digo ya, puedes jugar uno contra uno. Espera, espera, espera. Hazlo despacio, pásale el balón. ¿Qué haces? Ahí, bien. ¿Y tú qué haces? Pintar y volver a tocar, ¿no? Pásale el balón. ¿Tú qué haces? A tocar esa línea, estás muy pegado a tu hombre, estás muy pegado a tu hombre. ¡Eh! ¡Stop! ¡Stop! No has tocado esa línea, él ha pasado recto, él podría haber tirado. ¿Sí? Tienes que tocar esa línea, que si quiere dar ese pase, que lo dé bombeado para tú llegar. Pero toca esta línea.